Cuando al abrigo de mis brazos ya no sientas más calor Cuando al sentir de mis caricias ya no encuentres más amor Entonces, déjame soñar Cuando despiertes y los buenos días no me quieras dar Cuando ese beso de mi despedida trates de esquivar Entonces, déjame soñar Cuando los versos que era antaño te escribiera ya no quieras recordar Cuando el teléfono te irrite y haré amarte no me quieras contentes Cuando a los cielos de otros sitios les encuentres más calor Cuando a la luna de otra noche tu deseo quieras dar Entonces, déjame soñar Cuando los versos que era antaño te escribiera ya no quieras recordar Cuando el teléfono te irrite y haré amarte no me quieras contentes Cuando a los cielos de otros sitios les encuentres más calor Cuando a la luna de otra noche tu deseo quieras dar Entonces, déjame soñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!